La Universidad de Colima, desde su política de educación con responsabilidad, promueve lo que es la donación de sangre en los estudiantes universitarios y lo hace a través del Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria, quien tiene la tarea de, normalmente a inicio de cada semestre, buscar a los estudiantes que quieren de forma voluntaria participar en el programa de donación de sangre. Donar sangre para mí fue una experiencia muy satisfactoria, ya que sé que puedo contribuir en la ayuda a otra persona que aunque la conozca o no, mi sangre pues estará en buenas manos. Donar sangre es un proceso muy rápido y seguro. Yo ya soy donador compulsivo ya hace tiempo, desde el bachillerato ya son aproximadamente tres años. Cuando yo me enteré de que se podía donar para acreditar, pues me llenó de felicidad de que podía hacer algo que me gustaría y acreditarlo. Y aparte de que te ayuda para, es como una partida doble. Tanto ayudas a otras personas como te ayudas a ti físicamente, a tu salud te beneficia mucho. El Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria promueve esta donación de sangre con la intención muy específica de impactar en la calidad de vida, tanto de los niños con cáncer como de la comunidad universitaria y ayudarlos, porque se sabe que al ayudar a estos sectores de la población, pues ayudan en realidad a la sociedad en general y contribuyen a que la misma salud de los estudiantes y de las personas que en este momento están requiriendo la sangre, pues se mejore y tenga una mejor condición. ¡Gracias!